Saluditos, saluditos mi gente a cada uno de ustedes, un saludo muy especial para cada uno No olviden suscribirse mis amigos, no olviden suscribirse si no se han suscrito, suscríbanse Si no han comentado, comenten mis queridos amigos, dejen su like, compartan también este video mis queridos amigos Para que más gente mire este video, gente muchas gracias, les agradezco mucho Y luego pues vamos a seguir con el video mis amigos Y luego ahora pasamos a lo siguiente lo que les vengo a decir mis queridos amigos Que en el video anterior les comenté que andaba en Houston, Texas Mis amigos y como pueden ver andamos aquí en Houston, Texas No les quería decir a que vine mis amigos, no les quería decir a que vine Porque para los que me siguen y son de aquí de Houston, Texas Van a decir y este que ando haciendo por aquí, lo vamos a ir a sacar Volado, que se va corriendo de volada para su lugar de donde viene No mis amigos, no me vayan a llevar, no me vayan a retirar porque yo no me quiero ir Aquí me voy a quedar mis amigos Entonces lo que vengo ahora con ustedes mis amigos de aquí de Houston, Texas Vengo con otro video más para saludarles, para darles un cordial saludo Especialmente a ustedes mis amigos Para los que no me creen, tal vez pasan por aquí, miren Aquí en un zanjonote que sí, ahí cuando se llena queda esta para ahogar a uno Ahí verdad, es re grandísimo ahí esa cuneta diría yo Muy bien mis amigos y como les decía pues es un lugar donde yo primera vez estoy viniendo Y para eso venía para decirles, para saludarles a ustedes que me siguen desde Houston, Texas Los que me siguen de aquí de Houston, Texas, aquí estoy en el lugar donde ustedes son Mis queridos amigos, mis queridos suscriptores, muchas gracias Miren que no pude avisarles que iba a venir por aquí, pero aquí estoy mis amigos Y por eso les hago un video a ustedes, especialmente a ustedes que me siguen de aquí desde Houston, Texas Les agradezco mucho a cada uno de ustedes Y miren que me puse estas cositas porque vieran que sí, está calientísimo el sol Y como soy al pasar con mis amigos casi no miro Ahí disculpen que no me van a ver los ojos porque pues por el sol miren Entonces aquí sí, aquí sí siento alivio yo Pero me los pongo porque vieran que se siente bien caliente Entonces muchas gracias mis amigos Oh cabrón Aquí llovió muchachos Aquí llovió Yo iba caminando y me paré ahí Híjole, está bien aguado Como iban al puro San Antonio me deslice ahí, ya merito me caía mis amigos Pero aquí vamos mis amigos, aquí vamos Saludos a cada uno de ustedes, saludos a cada uno de ustedes mis queridos amigos Les agradezco mucho Quisiéramos poder saludar a toditos, a toditos por nombre Pero se nos hace un poco dificultoso mis amigos Pero gracias por apoyarnos Gracias por compartirnos Gracias por hacer más viral nuestro video mis amigos Muchísimas gracias, les agradezco mucho Muy bien mis amigos, me despido entonces de cada uno de ustedes Muchas gracias por compartir, muchas gracias de verdad Pues como les estaba comentando que aquí andamos en Houston, Texas mis amigos Muchas gracias a todos ustedes Muchísimas gracias Un saludo a cada uno de ustedes mis amigos, desde Houston, Texas a todos los que se viven aquí No olviden comentar mis amigos, no olviden comentar Y yo les envío un saludo y un abrazo fuerte a la distancia de mis queridos amigos, mis queridos suscriptores Nos vemos, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima mis amigos, no olviden siempre Esa manito arriba mis amigos, esa manito arriba, eso me gusta Gracias por esos likes mis amigos, gracias por esos likes, muchísimas gracias, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!